Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, soy Jacqueline, una dominicana viviendo en Francia. Nada, quiero compartir, leer el día de hoy. Estoy por las calles de aquí, de Francia, y son las 5 y 29 de la tarde. Y voy a mostrarles cómo está el día. Está lluvioso, está bien oscuro, y vamos, acompáñenme. Vean. Está haciendo un frío infernal. Bueno, estoy lloviendo, yo voy con mi paraguas, estoy bien abrigada, y desde ahora hay mucho tráfico. Se alman unos tapones, como pueden ver, un poquito. Señores, son las 5 de... En mi país, a esta hora, el sol está en su buena picante. Lo imagino ahora mismo. Esto es nuevo para mí, por eso quise enseñárselo. Porque sé que hay mucha persona que aún no ha visitado acá. Y como yo, cuando ya estaba en mi país, que no... No había visitado otros. Yo siempre... Era muy curiosa, y... Buscaba videos de personas que viajaban. Para conocer un poco. Y a... Video digital. Voy a cruzar la calle ahora. A ver si me da un chance aquí. Y... Miren, vean. Está... Vean el cielo, así como ustedes lo ven, azul. Es el mismo color que estoy viendo. Claro que se ve un poquito más oscuro. Por el video. Porque estoy... Detrás del celular. Pero es así mismo. Azul oscuro esto. Y... Cayendo lluvizna. Todo romántico. Miren, este tiempo, quise contarle. O voy a contarle. Este tiempo... Que hay aquí. Que es normal aquí. Es algo muy, muy, muy normal. En mi país. Ese tiempo como así. Es que va... A venir un ciclón. Un huracán. Un mal tiempo. Baguada. Cuando... Se pone así en República Dominicana. Que no tampoco que se pone como así. O sea, nublado. Gris. Pero... Aquí... Se pone... Nublado todo el tiempo. Frío todo el tiempo. En mi país cuando se pone así. Es porque hay un huracán. Y no es tan, tan, tan frío. Se pone frío el día. Un ciclón. Un apagado. Un mal tiempo. Es muy raro en mi país. Ahí. Y... Vean. Voy a cruzar aquí. Y... De verdad... Que ya me estoy acostumbrando a los días grises aquí. Y... Son más... La temporada grises. Frías. Lluviosas. Que... Un día... Eh... Lindo. Con sol. Radiante y todo. Y un poco de temperatura... Que se pueda... Uno adaptar. Pero... De verdad... Unnesso. Como les había dicho. Voy a cruzar aquí aquí. Que eso... Para... Estos meses. L 나중에 mucho. Hace mucha brisa. y es frío. Paso. Paso. Esto es que van a poner casitas de vender tés. No sé si pueden ver. Y ya están poniendo las decoraciones de Navidad. Y este es el bus. Un té muy bueno y vino caliente y té también. Muy bueno. Siempre lo ponen para esta temporada. Estas casitas de vender té, vino caliente. En la mitad. Y nos fuimos por aquí. Miren las matitas amarillitas. Miren las matitas. Miren las matitas.